Yo me levanto de madrugada porque no puedo dejar de amarla Toda la noche a soñar con ella y me despierto para amarla Acariciar tu piel morena, besar tu dulce labio mujer Tu cuerpo es lo que más me inspira, yo lo quiero conocer La diosa y linda como una estrella, me rindo a ella Va perfecta como sirena que en la noche me desvela Acariciar tu lindo cuerpo mujer, en la cabeza está los pies